Mejor viviré en la oscuridad si no te tengo amor ¿Cómo podría curar mis miedos si no estás conmigo, amor? Porque eres tú, la mujer que imagino siempre en mi destino y solo tú Me dominas, sabes cómo hacer, no faltamos tiempo a menos lento Que esta noche entre nosotros dos, que nuestros cuerpos hagan solo uno Solo Dios sabe lo que vamos a hacer, tú y yo, hazmelo lento Así con la sábana en papas de ensudo, que nuestros cuerpos hagan solo uno Porque sin ti mi amor me pierdo, sin tus besos, sin tus besos, me pierdo